¡Aquí tenemos en pantalla el libro titulado! Babilonia la Grande ha caído. El reino de Dios gobierna. Este libro es de 1963 y precedió al actual libro Apocalipsis, Clímax, de 1988. En este libro de la Watchtower, hay una cita donde la sociedad afirma una descarada mentira. Ahora voy a mostrárselos y leérselos de este mismo libro donde aparece esa mentira. Aquí pueden ver la página 134. En la parte superior podemos leer lo siguiente. Voy a traducirlo del inglés al español para todos ustedes. El tercer año del cautiverio de Jehoaquim, él se reveló deteniendo el pago de tributos a Babilonia. Por esta razón, Nabucodonosor se fue contra Jerusalén la segunda vez para castigar al rey rebelde. Esto fue en 618 a.C. Nótese aquí que el libro Babilonia la Grande de la Watchtower dice. 618 a.C. Vea el diccionario bíblico Harper por M.S.I.J.L. Miller, edición de 1952, página 306, bajo Jehoaquim. Bien. ¿Cómo obtuvo la sociedad, dicha fecha? Según la sociedad Watchtower, esa fecha la obtuvieron de este otro libro bajo el subtítulo, Jehoaquim. Aquí podemos leer los once años del reinado de Jehoaquim. 609 a 598 a.C. Nótese aquí abajo que dice. La profecía de Jeremías se cumplió con la llegada de Nabucodonosor a quien Jeremías sirvió por tres años, pero en contra de quien él finalmente se reveló. Él fue sucedido en 598 a.C. por su joven hijo Jehoaquim. 598 lo pueden ver allí justamente en este diccionario bíblico Harper. Esto es interesante porque en este libro Babilonia la Grande ha caído. El reino de Dios gobierna dice otra fecha, el 618. En cambio el diccionario bíblico Harper dice otra fecha totalmente diferente, es decir, el año 598 a.C. Tal como ven ustedes acá. La pregunta es muy simple. ¿Acaso fue esto algo intencional? Por supuesto que sí. Y ya que el año 598 a.C. es la fecha correcta, entonces el año 618 a.C. estaría totalmente errado. ¿De acuerdo? Si en este libro, la Watchtower dijo que fue en 618, y el diccionario Harper dice 598, entonces no hay duda que la sociedad mintió nuevamente. La pregunta que viene a nuestra mente es la siguiente. ¿Por qué quiere usted seguir a una organización que le miente a cada rato? Y recuerde, la religión que enseña mentiras, no puede ser la verdadera. La Atalaya del 1 de diciembre de 1991 p.7